El sábado 12 de marzo coincide el 30 aniversario del referéndum que se le dijo no a la OTAN en todo Euskal Herria, junto a Cataluña y en las Canarias, aprovechando este día y que la OTAN, lejos de desaparecer, ha cogido más contenido político y decisiones políticas, por lo tanto, con las intervenciones que viene haciendo estos últimos años, vamos a decirle otra vez no. Es una concentración que hay a las 8 de la tarde, el día 11, viernes, y vamos a seguir el mismo lema que aquí, no a la OTAN, no al polígono de tiro, más concreto en Tudela, y luego haremos la urna para la votación, bombas o refugiaos, ovejas o aviones, y productos transgénicos o TIP. El sábado 12, a las 12 de la mañana en el Condestable, hemos organizado una mesa redonda con el tema del TTIP, que es, nosotros le llamamos, y mucha gente le llama hoy día, la OTAN económica. Es una mesa redonda donde va a hablar un insumiso y una persona de ELA, de internacional, que la verdad es que es muy interesante y merece la pena recoger la información. Hacemos un llamamiento para la concentración del viernes, día 11 en Tudela, para decir no a la OTAN, no al polígono, para que no nos bombardeen la tierra, para que no haya heridos cuando bombardean, y para que no se vayan a matar a otras personas a otros países. Es fundamental acudir a la charla y estar informados, porque si no nos engañan y nos quieren engañar. En toda esta alegría tenemos un día de manifestación con el tema del TTIP y la OTAN. El día 12 de marzo vamos a ir a la cadena humana que se va a hacer desde la cárcel vieja de Heruña, para decir que la OTAN se vaya de Nafarroa y que desaparezca esta gente del imperialismo. El día 12 de marzo vamos a ir a la cadena humana que se va a hacer desde la cárcel vieja de Heruña.